las oportunidades de emigrar a canadar son infinitas y no solamente porque el programa federal es decir el gobierno federal ha establecido diferentes amenidades para obtener una residencia permanente también existe y como lo he venido hablando desde el año 2024 programas provinciales y hoy quiero presentarles la provincia de alberta la provincia de alberta yo la denomino como la provincia llena de cowboys es decir de vaqueros y de buena carne una provincia destacada por su manejo o por el manejo de el gas y el petróleo es decir todo lo relacionado con la explotación y exploración sobre el petróleo y el gas y no solamente eso sino la transportación y todos los negocios que están alrededor de esa industria adicionado a esto es la provincia que está a la vanguardia de el crecimiento del ganado no solamente vacuno sino porcino y en eso la hace el líder en generación de empleo es una provincia con muchísimas ventajas y por no ser una de las más populares tiene un costo de vida realmente interesante asequible el costo de vida en la provincia de alberta es bastante atractivo para cualquier inmigrante haciendo posible la adquisición de bienes raíces esto en comparación con las provincias más populares tales como a british colombia ontario o quebec por eso alberta es un destino muy interesante teniendo ventajas tales como mayores oportunidades laborales tiene una economía robusta de acuerdo a la industria que acabo de mencionar y no solamente eso tiene salarios competitivos y como ya lo mencioné un bajo costo de vida además de eso lo más importante es que la provincia de alberta de acuerdo a su realidad social y económica ha establecido ocho avenidas migratorias a lo que nosotros conocemos como streams y los streams son 1 turismo y hospitality on and hospitality alberta opportunity stream alberta express entry stream graduated entrepreneur stream tenemos también el foran graduated entrepreneur stream el farm stream el rural entrepreneur stream y el rural renewal renewal stream estos 8 streams o categorías están diseñadas para personas que están dentro de la provincia y por fuera de canadá lo que hace de alberta un lugar muy muy atractivo una provincia que debe estar en tu cabeza debe estar y debe llamar tu atención si estás dentro de las siguientes industrias hablando de las industrias en demanda o tienen deben enfocarse en la provincia de alberta estamos hablando de la industria de la ingeniería y tecnología hablando y refiriéndonos a esto a todos los ingenieros y las personas que están en el ramo de la tecnología software desarrolladores de software etcétera también en el ramo de la construcción en el ramo médico y salud como también en el ramo de la educación servicios financieros y contables el sector agrícola y agroalimenticio como bien les había comunicado la provincia de alberta es la líder en la producción de carne vacuna y porcina y por último el más importante en mi opinión el sector petrolero y de gas como entenderemos la explotación de estos recursos naturales implica el conocimiento de una bandera infinita de profesionales que van desde aquellos que están en la parte de oficios como los profesionales en la misma área recuerden que alberta tiene la mayor producción de petróleo en norteamérica de una forma bien especial porque si no lo sabías el petróleo en alberta es sólido así que te lo dejo ahí para que lo descubras hablando de la provincia de alberta y de los streams o canales para emigrar a la provincia es decir obtener una certificación provincial quiero hablarles de cada una de estas categorías y comencemos con la más nuevita que se llama la categoría de turismo y hospitalidad esta categoría en este momento se encuentra cerrada y estuvo abierta por muy poquito tiempo pero es muy muy interesante y el gobierno provincial ha dicho que va a anunciar cuando la va a volver a reabrir es para aquellas personas que sean trabajadores temporales que ya se encuentren dentro de la provincia quiere decir esto que la persona es un residente temporal de canadá que ya está trabajando en el sector de turismo y hospitalidad dentro de la provincia que además de estar dentro de la provincia trabajando sea portador de un labor marketing para sesman que quiere o conocido como lmae y que además tenga una oferta de trabajo emitida por un empleador canadiense perteneciente a la provincia de alberta y que haya sido predeterminado como calificado para emitir esa oferta laboral obviamente tiene que cumplir con los demás requisitos establecidos generales establecidos por la provincia de alberta lo interesante de este stream o esta categoría es que está dada para un sector específico de la economía que es el turismo y la hospitalidad ahora te quiero presentar el stream o la categoría denominada como alberta opportunity stream el alberta opportunity stream también está dada para trabajadores temporales es decir aquellas personas que han sido reconocidas como residentes temporales de canadá y que en este momento se encuentra trabajando dentro de la provincia de alberta en un trabajo de tiempo completo y que en el momento de su trabajo están portando un labor marketing para sesma es decir que su condición de residente temporal en canadá sea a razón de un lmae o labor marketing para sesma en otras palabras esta categoría está dada para trabajadores que porten una residencia temporal como trabajadores en alberta que esta residencia temporal como trabajadores sea producto de un labor marketing para sesma o que tengan un labor marketing para sesma o lmae y que reciban una oferta de trabajo por un empleador que esté erradicado en alberta dentro de las ocupaciones que han sido previamente determinada por la misma provincia acompañado de los requisitos generales del programa provincial de alberta lo interesante de esta categoría o de este stream es que está dirigida a las ocupaciones que le podríamos denominar como en demanda de la provincia alberta express entry stream esta categoría esta categoría bastante interesante porque le permite a la provincia seleccionar del express entry federal recuerden que el express entry no es una categoría ciertos candidatos que estén de acuerdo con la necesidad social y económica de la provincia y atraerlos al perfil provincial es decir a través de una invitación a la piscina de pretendientes por llamarle de una forma de alguna forma a los candidatos que están en el express entry para que apliquen directamente a la provincia de alberta lo más importante dentro de este express entry es que la persona debe cumplir con lo que establece el express entry per se en experiencia laboral educación etc etc recuerden que en este tipo de categoría es necesario que el candidato reciba una invitación en el express entry federal para aplicar a la provincia sin esa invitación no es posible te quiero presentar ahora el graduated entre perú extreme es bastante novedoso y a mí personalmente me encanta está dirigido a aquellos extranjeros que han sido que se han graduado de una institución en la provincia de alberta y desean emprender me encanta esa palabra dentro de la provincia de alberta para establecerse en la provincia lo importante de esta categoría es que debes ser ser graduado de una institución en alberta y desees vivir en la provincia y establecer un negocio en la provincia de alberta ahora hablemos de la quinta categoría que se conoce en inglés como foreign graduated entrepreneur stream es casi parecida a la categoría número 4 pero está dirigida a las personas graduadas en el extranjero que quieran radicarse en la provincia de alberta y establecer un negocio emprender sería la palabra correcta un negocio innovador y establecer no solamente el negocio sino operar un programa supremamente interesante porque la inversión varía de acuerdo al lugar donde la vayas a hacer pero es una inversión dirigida a las personas recién graduadas o graduadas con poca experiencia laboral hablemos de nuestra sexta categoría y bastante única propia de la provincia de alberta que es el farm stream el farm stream está dirigida a aquellos empresarios en el sector agrícola o ganadero que están interesados en comprar o establecer o emprender una granja dentro de la provincia o el territorio de la provincia de alberta y buscan con ello operar y iniciar el proceso agrícola o agroalimenticio dentro de la provincia lo interesante es que la persona primero debe demostrar que tiene experiencia en el sector y la otra cosa interesante es que le permite a la persona comprar una granja que ya existe hablemos de nuestra séptima categoría y una de mis pasiones se llama rural entrepreneur stream está dirigida para el empresarios empresarios que están por fuera de Canadá que quieran aplicar a una residencia permanente a través de un programa provincial lo que busca esta categoría es que la persona tenga primero la experiencia de ser empresario en su país de origen esa experiencia la pueda transferir y que entienda que esta categoría está basada en una categoría económica que busca número uno que la persona establezca o compre un negocio en las comunidades rurales de la provincia de alberta me preguntarán cuáles son las municipalidades rurales de alberta son aquellas que están fuera de las principales ciudades tales como Edmondo y Calgary así que es una oportunidad de negocio extraordinaria y vámonos a nuestra última categoría o la categoría número 8 bastante compleja pero muy interesante de analizar llamada rural renewal stream el rural renewal stream es una categoría que sale de la iniciativa de la comunidad es decir la comunidad o la municipalidad es quien tiene la iniciativa de buscar o atraer a ciertas ocupaciones a esa comunidad en específico al contrario censo de las categorías anteriores en donde la persona busca a la comunidad en esta la comunidad busca a la persona que esté dentro de las ocupaciones que se requieran en esa comunidad en específico lo que busca es atraer a nuevos canadienses o personas que están bajo el programa de refugiados calificados para que vengan a esta comunidad en específico y contribuyan con la economía y aporten a la economía de acuerdo al número de demanda del sector en específico lo que quiero decir con este trabalengua es que buscan ocupaciones determinadas que llenen las vacancias que están en demanda interesante que hemos visto una de las 10 provincias de Canadá y solamente esta tiene 8 categorías lo interesante es que ha podido ver a través de esta pequeña charla información de calidad que creo que te puede servir no solamente a ti sino aquellas personas que desean emigrar a Canadá con una estrategia legal contundente y adecuada al perfil de la persona 24 años de experiencia laboral en este sector califican una estrategia contundente y ajustada a tus necesidades si quieres conocer más déjame en los comentarios que te voy a leer para seguirte dando información sobre las diferentes provincias de Canadá y si una de estas categorías llamó tu atención te pido que nos contactes aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!